¡Suscríbete al canal! Yo soy Sara López y bueno, yo vi la pared de escaladora y dije, bueno, tengo que subir, claro, ya como que ya me cansé, pero está súper chuso y a lo mejor ustedes están pensando que qué extraño que en una universidad haya una pared de escaladora, pero es que ese es uno de los beneficios que hay en la universidad, que además de los estudios, también puedes encontrar una parte para distraerte, para hacer ejercicios, mano. No solo está la pared de escaladora, sino que también tienen el gimnasio. Vamos a ir a conocerlo. ¿Qué les parece? Entonces, esta transmisión la estamos haciendo porque estamos en el proceso de matrícula. Echen un vistazo al gimnasio que está súper lindo, súper chiva. Y bueno, las ciudades aquí es donde vienen a pasar un rato súper tuanis antes de ir a las clases. De hecho, muchos de ellos a veces como no viven tan cerca de la U, vienen aquí, se distraen y ya luego se alistan para ir a las clases. Hoy, durante esta transmisión, vamos a hacer un recorrido por todas las instalaciones de Leeds University para que ustedes conozcan las carreras, las becas, los beneficios y también a los profesores, a la parte administrativa. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos en un lugar en el que hay que hacer silencio? En la biblioteca. Vamos a conocerlo. Bueno, las instalaciones son súper cómodas, riquísimas porque hay aire acondicionado. Como pueden ver, aquí hay una de las salas donde están los chicos, se están preparando para los exámenes porque es semana 15. Todos tenemos demasiado miedo de la semana 15. Pero bueno, vean los tuanis de cada una de estas clases que todas las paredes son pisadas y pueden utilizarlas para hacer anotes importantes para los exámenes y para hacer también los trabajos en grupo. Y en fin, para venir a estudiar, súper tranquilo. Aquí hay varias de las aulas. No vamos a hacer mucho, pero no te pude, porque ahí está otro grupo también haciendo algún trabajillo. Pero la verdad es que esta parte me parece súper acogedora, muy cómoda. Y la verdad es que esto va a ir a estudiar y hacer los trabajos. Pero esta apenas es la primera parte. Esta es mi parte favorita. Yo confieso que amo las siestas. Cuando estaba en la U, siempre deseaba que hubiese una zona donde pudiéramos descansar y que fuese muy cómoda. No la había, pero aquí en Lidia Universidad Nacional, y es esta zona de acá. Pueden ver los booths, los silloncitos, una maquinita ahí de snacks para que puedan pasar un ratito tuanis de descanso antes de que entren a clases. Ya estamos. Ya lo pueden ver, está chiquísima. Y mientras tanto, vamos a hacer un mini recorrido mientras encontramos al decano para que nos hable de las carreras, de la oferta laboral, y para que nos explique un poquito el ambiente que se vive aquí en Lidia Universidad. De hecho, están ubicados en Romoset. Es una zona muy cómoda. Están en las instalaciones de Plaza Romoset, que tiene acceso a buses, al tren. Si vivís en otras zonas más lejanas, bueno, pues tiene comunicación con Circunvalación, también con la Ruta 27, al igual que con la General Cali. Vamos a ir a una parte muy chiva de la U, que se llama La Inventoría. Me aprendí el nombre muy bien porque me parece muy curioso que lo ingresé de esa manera. Es donde van a encontrar toda la parte tecnológica del Lidia. Hay tesoras 3D, hay máquina de láser. Ya, como Fernando nos va a contar un poquito sobre lo que vamos a ver más adelante. Si quieren, pasen. Adelante. Bueno, aquí estoy con Juan, que es el encargado del Lidia. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, ya. Bueno, esta parte se ve sumamente tecnológica, compleja, y obviamente supongo que los alumnos ya deben tener ciertos skills cuando lleguen a esta parte de la U. Bueno, en realidad no, de hecho está construida para que aprendan nuevos skills acerca de prototipado, emprendimiento, solución creativa de problemas. O sea, no es solo tecnológico, lo que pasa es que también nos aprendemos un montón de habilidades grandes en torno a crear nuevos negocios y nos esas ideas. Juan, aquí que en Trabajo me hablas, yo estoy como demasiado concentrada en lo que está sucediendo. Esa máquina que está ahí. Esa máquina, aceptémonos para que la puedan ver porque está demasiado anchiva. ¿Qué está sucediendo ahí? Esa es una cortadora láser y causamos mucho en temas de prototipado. Como pueden ver, o sea, puede cortar básicamente lo que sea. Que necesites cortar en el momento para probar algo, alguna idea que algún alumno tenga acerca de algún emprendimiento. Por allá tenemos unas impresoras 3D también que funcionen. Y aquí tenemos un montón de componentes para construir cosas en hardware con arduinos. Es importante que también este espacio no es solo para estudiantes. Cualquier persona que esté viendo que no es estudiante de la U, puede escribirlos y aquí le podemos ayudar. Si tiene alguna idea de negocios, si tiene algún prototipo que quiere tratar de hacer, con muchísimo gusto nos enseñamos ayuda. Juan, una pregunta. ¿Esta máquina se puede utilizar cualquier tipo de material? O sea, ¿pueden usar muchos tipos de materiales? Se pueden usar diferentes tipos de materiales. No, absolutamente todo. Generalmente cortamos en tablas, este... ¿Cómo se llama? Porque tal vez Koki nos ayude. Koki, a ver, responda. Estamos en la U, es una pregunta de examen. Koki es el genio del prototipado. Ah, sí. Mucho del material que se utiliza acá es lo que es MDF, que es un material a base de la serrín de la madera. Que se comprime y se desarrolla, pero también se utiliza lo que es... Este... Mucho de lo que es el material de este tipo, que es acrílico, de los diferentes tipos. Y lo único que no se le puede meter es vidrio ni metal, porque, este... en sí como tal, él no lo puede cortar, pero se pueden grabar botellas, se puede hacer cualquier diseño que se le puede meter. Bueno, que no ha quedado. Muchas gracias. Esta parte me encanta. Está muy, muy bonita. La verdad es que está muy novedosa y claramente se nota la inversión en el equipo para las clases. Gracias. Buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar con el cano de Lidia University, don Fernando Campo. ¿Cómo está, don Fernando? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien. Yo estoy contenta de regresar a la universidad, pero sé que hay muchos que no conocen esa experiencia todavía, porque quizás este va a ser el primer cuartimestre que van a tener la oportunidad de ir a la universidad. Y por eso me encantaría que ustedes le cuente a quienes nos están viendo en vivo en este momento cuáles son las carreras, cuál es la oferta laboral que pueden tener al graduarse de Lidia y algunos otros aspectos importantes para que se decidan y que vengan a conocer los detalles. Buenísimo. La universidad Lidia nace como una universidad que lo que busca es llenar esa brecha entre lo que las empresas están necesitando y lo que las universidades están formando. O sea, es una universidad enfocada en, como ven, el desarrollo de las personas para apoyar también ese desarrollo empresarial. Hoy tenemos cinco bachilleratos. Un bachillerato en Administración de Empresas, un bachillerato en Comercio Internacional, uno en Economía, uno en Productividad Empresarial, que es como un bachillerato en Ingeniería Industrial, pero mucho más moderno, con tecnologías mucho más modernas, y una carrera muy novedosa que es el bachillerato en Ciencia de Datos. Todo lo que es Data Mining es una carrera que, este es el primer programa en Centroamérica sobre la materia, porque es un programa que en Estados Unidos está, pues, siendo el de mayor demanda que hay. Hay también programas de maestrías, una maestría en negocios y mercados internacionales, y una maestría en Derecho Procurativo. ¿Qué caracteriza Lidia? A Lidia caracteriza su modelo de enseñanza. Es un modelo que llamamos constructivista, donde el estudiante aprende haciendo. Aquí nosotros creemos en el valor de la equivocación. Creemos en que las personas tienen que hacer, entender, aplicar, trabajar con un montón de gente en distintas áreas. ¿Cómo va a ser la vida real? Por supuesto, porque esa es la vida real. Y en la vida real hacemos, nos equivocamos, aprendemos de la experiencia y sobre esa base mejoramos. Eso es lo que nosotros queremos, que el estudiante se lleve, para que además pueda también transmitirlo a las empresas, a las organizaciones, a las entidades públicas donde luego lleguen a trabajar. Bueno, don Fernando, me encanta la información y qué bonito sentir el respaldo de un decano que se ve cercando a los estudiantes. Bueno, yo llegué hace ya un rato aquí a la universidad y veo que usted tiene mucho contacto con ellos. Hay algunas instituciones donde uno siente esa imagen muy lejana y a veces hasta ni sabemos quién es. Y yo creo que estoy muy involucrado acá y creo que eso da un respaldo muy agradable. Sin duda alguna es parte de este ecosistema que llevamos nosotros en la universidad, donde las empresas, la universidad, los estudiantes, nosotros tratamos de interactuar día a día para estar con un sentido de que no es solo venir a una clase, es venir a una experiencia, desarrollar una forma de vida que es lo que al final los muchachos se llevan cuando salen de la universidad. Perfecto. Bueno, don Fernando, como usted me está hablando tanto de los estudiantes, yo voy a ir a conocer a los que me dijeron que están en la clase 5, entonces nos vamos a desplazar a esa zona. Excelente, muchas gracias. Gracias Juan, también gracias a todos los que están aquí en la inventoría y que nos ayudaron con esta información. Les quiero recordar que entre todos los que interactúen durante esta transmisión aquí en Facebook y también en Instagram, nos hagan sus preguntas, vamos a estarlas contestando. Bueno, yo creo que decidirse por una universidad es un punto clave en la vida y creo que esta será muy buena universidad. ¿Quién quiere un cafecito? ¿Quién quiere algo de tomar? Bueno, pues aquí también está la cafetería para que se tomen de algo, para que se tomen un cafecito, un sanduchito. Y bueno, ya vieron que don Fernando nos comentó sobre alguna de las carreras. Entonces, ¿a vos qué te gustaría estudiar? Eso también es muy importante. Acá te pueden dar también orientación si puedes decir, o sea, si estás como inseguro de lo que vas a estudiar, nosotros también te vamos a ayudar y nos pueden comentar aquí durante la transmisión en vivo y les vamos a dar toda la información y si no también nos pueden escribir y de igual manera les vamos a contestar. Bueno, vamos a introducir una de las clases y entre todos los que nos sentamos, pero bueno, no creo que se va a dejar el problema en el tiempo así. Bueno, algo que me contaron súper chido de las clases es que los pupitres no son como los que había en mi época de escuela. Todos estos pupitres se pueden utilizar como pizarras, se levantan, o sea, se pueden mover, se pueden rayar, ya no quedan los números marcados. Bueno, vamos a hablar con algunos de los chicos. ¿Cómo están? ¿Bravida? Todo bien. Bueno, pues quisiera preguntarles cuál es la carrera que están estudiando en estos momentos, Bueno, yo estoy estudiando Ciencias Empresariales y voy cruzando mi segundo año de estudio. Ah, muy bien. Sí. ¿Cuál es la experiencia de estudiar en LID? O sea, ¿qué te motivó a inscribirte acá y en venir a las clases y bueno, interactuar con todos los chicos? Cuando estuve explorando los programas de estudio de distintas universidades, me llamó mucho la atención que es de LID, está muy actualizado en cuanto al BID Tegra, entre otras cosas, y de lo que más valoran de la educación que he recibido en estos años, es que los profesores le permiten a uno poner a prueba el conocimiento a través de los proyectos, también la disponibilidad que dan los profesores para atender dudas fuera de clase, y que se le dan a uno muchas oportunidades laborales para formar parte de pasancias y complementar la educación académica con la práctica laboral. Y también me interesa saber si desde el inicio ustedes ya los van preparando, por ejemplo, también para la práctica profesional, que hay muchos chicos que en la U la van dejando para el final, y al final y al final y la posponen, y es como un punto que les da mucho miedo, por lo que puedo ver, desde el principio los están motivando para que ustedes tengan muchas ganas e ilusión en la inserción laboral. Correcto. De mis primeras clases, en los primeros cuatrimestres, fue la de recursos humanos, y el proyecto final de esa clase fue atender a una empresa, a una población de los empleados, y preguntarles si estaban conformes con el trato que le está dando a la empresa y qué pueden mejorar. Entonces, desde un inicio nos lanzan al mercado laboral y a empezar a implementar las herramientas que nos dan en la universidad y aplicarlas afuera. Bueno, de verdad que es emocionante ver a chicos tan jóvenes, ya con un panorama tan claro que a veces cuando se llega a la U no se tiene así como el panorama tal cual, pero bueno, los veo a todos súper decididos, entonces de verdad que los felicito en general. Muchas gracias. Buena vida, bueno, los dejamos tranquilos, vamos a continuar el recorrido aquí en Lid. Bueno, la clase es súper amplia, de este lado ahorita no hay estudiantes, pero es sumamente grande, por lo que claramente en los cursos pueden venir bastantes estudiantes y que no van a tener ese problema de clases pequeñitas, y además todo está sumamente fresco, con aire acondicionado. Pero bueno, les quiero recordar que entre todos los que estén viendo esta transmisión y luego vengan a Lid University y pregunten sobre los detalles de la matrícula, van a recibir un 50% de descuentos y también es bueno que averigüen sobre las becas, porque sabemos que hay limitantes en algunos chicos y nosotros no queremos que nadie se quede sin estudiar, pero pues que todos tengan esa posibilidad, que puedan tener oportunidades de trabajo favorables y sabemos que en Lid las van a conseguir. Es más, para que ustedes vean cuáles son algunas de nuestras alianzas, algunos de nuestros aliados, de nuestros socios estratégicos comerciales aquí en Lid, porque también salir así, ya cuando uno está creando ahí, salir al mundo desprotegido es un poco triste, pero la verdad es que acá te van a dar todo el respaldo. Y bueno, les recuerdo que las instalaciones están en Plaza Romesel, que es un punto muy bueno, porque hay paradas de bus enfrente, también está la parada del tren, si veniste en tu vehículo, puedes venir por la Ruta 27, puedes venir por Circunvalación, también por la General Cañas, puedes utilizar la ruta por la Sabana, o bien, por la carretera principal de Pavas. Aquí están las clases, bueno, ahorita no hay muchos chicos porque ya las clases se iniciaron, pero bueno, aquí se es puntual, pero que llegan tarde a clases. Vamos a conocer aquí cuáles son algunos de los socios estratégicos de Lid y Diversity, donde ustedes van a poder hacer las prácticas profesionales. Aquí está nuestra albared con algunos de ellos, como pueden ver, tenemos el Fresh Market, tenemos también Abril, también esta fundación Moje, Automercado, B&Ware, bueno, estas son algunas de las que ustedes van a poder encontrar aquí, conocer, y si les dan, pues, como la ilusión de hacer una práctica, la van a poder hacer en alguna de estas empresas, donde van a poder poner a trabajar todo lo que han estudiado en la universidad. ¡Gracias!